Cuando una persona tiene un sueño, no hay nada ni nadie que lo detenga hasta hacerlo realidad, ¿sí o no? Bueno, vamos a presentarle un ejemplo. Precisamente el de una mujer, se llama Rosario. Es una salvadoreña que lucha día a día para convertir su emprendimiento en toda una industria. Y vamos a ver cómo lo está haciendo. Parecen diseños exclusivos de una revista de moda. Pero son hechos 100% por manos salvadoreñas. Ella es Rosario. Hace tres años que decidió dejar un trabajo de rutina para dedicarse a su mayor pasión, elaborar sandalias artesanales. Siempre quise ser emprendedora. Yo empecé con costuras. Yo estuve haciendo costuras para los uniformes del gobierno. Pero luego yo quería tener mi propio negocio. Entonces, yo sabía que lo de las costuras, sí, verdad, era parte mío, pero no era como algo en sí que naciera de mi corazón. Así es que así fue como nació este sueño de hacer sandalias. El proceso es toda una travesía. Y es que hasta la cocina se vuelve un implemento necesario para obtener la calidad perfecta en cada uno de sus productos. Ahorita estoy en un proceso de trabajar con añil, en manta, con yute y cuero, ¿verdad? Igual, como trabajo con sandalias personalizadas, según lo que diga el cliente. Lo primero que hago es cortar el material, ya tener la fotografía del diseño que voy a hacer. Luego que ya tengo cortado, me voy a la máquina, pego y ya luego comienza el sueño, ¿verdad? A armarlo. Para esta mujer emprendedora no hay imposibles, y es que cada día una nueva idea surge. Asegura que su inspiración es su abuela, quien falleció hace unos años, y en honor a ella, su emprendimiento lleva su nombre. Ese nombre nace inspirado a mi abuelita. Ella era una señora muy conocida por el pueblo, ¿verdad? Y cariñosamente, perdón, le llamaban niatoyita. Ella fue una mujer luchadora. Ella me ha servido de inspiración para yo empezar este emprendimiento y echarle ganas, y saber que se puede con esfuerzo. Uno de los mayores sueños de Rosario es que su emprendimiento sirva para dar empleo a otras mujeres que deseen incursionar en este arte. Además, seguir poniendo en alto el nombre de su municipio, que tanto le ha dado y la ha visto crecer. San Pedro Mazahuat. Con imágenes de José Escobar, Damaris Gómez, Noticias Cuatro Visión.